Y la sexta convención de maíz, el 7 de noviembre, en el centro de convenciones de la provincia, el general Bustos. Me parece que va a ser una instancia muy buena este año. Bueno, como siempre, la organizamos entre la Sociedad Rural de Jesús María, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Bolsa de Celería de Córdoba y el INTA, y creo que va a ser una jornada muy interesante porque va a versar sobre bioeconomía, economía circular, agregado de valor de maíz, como siempre, y creo que es una temática que nosotros, especialmente en el norte, que quizás seamos los promotores o los mayores difusores de este tipo de economía y este tipo de emprendimientos, para nosotros es una doble satisfacción. Cada año pensamos, bueno, ¿y qué hacemos? Lo mismo que aquella primera vez pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el maíz? Y bueno, en función de eso siempre pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar este año? Y siempre surge alguna temática de actualidad y demás, y creo que este año el hablar sobre bioeconomía, economía circular, el buscar energías alternativas, energías renovables, en base no solo al maíz, sino a las producciones que se hacen con ese maíz, me parece que es muy importante. Y me parece que seguir consolidándonos como el primer productor de maíz en Córdoba, tiene un doble desafío, no ser el primer exportador de maíz, sino hacerlo transformado. Se está elaborando la agenda, pero seguramente que un referente que casi, te diría un 90%, nos ha confirmado, es Fernando Vilela y algunos otros que todavía están en vías de conversación y que creo que van a ser un contexto interesante para esa convención.